Ingeniero, antes de nada, bienvenido a la Universidad de Colima. ¿Qué deja este tipo de actividades, tanto en lo académico como en lo civil, en la sociedad? Pues son eventos muy importantes porque contribuye a varios elementos de la gestión del riesgo. Primero, generar conciencia de que estamos expuestos a múltiples fenómenos naturales y actividades humanas que generan riesgos. Por lo tanto, hay que llevar a cabo acciones en el orden preventivo, en el orden de preparación de la respuesta y la reconstrucción. Es decir, las diferentes etapas de la gestión del riesgo. Entonces, en la medida en que el personal y que de otros ámbitos conozcan, tenga conciencia de estos fenómenos, se entienda, se monitoreen, se preparen, se reduzcan riesgos, pues contribuye a salvar vidas, que es lo más importante. Muchas veces, este conocimiento contribuye a reducir las pérdidas, los daños, pero lo más importante es salvar vidas. Así que, yo celebro mucho que se hagan este tipo de eventos y, sobre todo, que participe la academia de manera conjunta con las autoridades, con la iniciativa privada, con la sociedad civil, con los alumnos. Son esfuerzos que reditúan, que van a contribuir a lograr un territorio más seguro, sostenible y resiliente. Colima representa todo el laboratorio, por los terremotos, por el volcán, por los huracanes. ¿Es un ejemplo que se hagan hacer las actividades para contraerse? Desde luego, el territorio de Colima está expuesto a múltiples fenómenos naturales, desde sismos, tsunamis, tienen aquí un bello volcán, ciclones tropicales han impactado. Entonces, pues sí es necesario seguir conociendo a los fenómenos, seguir conociendo a los riesgos, saber cómo reducirlos, cómo no generar nuevos riesgos, porque los riesgos se construyen socialmente con actividades humanas. No podemos evitar que ocurran los fenómenos naturales, pero sí podemos evitar que cuando ocurra un fenómeno natural, se traduzca en un desastre. De eso se trata la gestión del riesgo y deben de participar todas y todos, no solo Protección Civil, sino todos los sectores, los tres órdenes de gobierno. ¿Hace 50 años de este gran terremoto del 85? ¿Hemos aprendido algo después de todo esto? Se ha avanzado, pero yo siempre digo que tenemos muchas áreas de oportunidad. Entonces hay que seguir con este tipo de eventos, ir concientizando a la gente. ¿Cómo va la red de universitarios en la gestión de riesgos? Bien, el año pasado se conformó, se firmó el convenio con 31 dependencias y universidades. En la próxima semana o dos semanas tenemos ya la primera reunión del comité de esta red, en donde se van a abordar temas muy importantes de cómo ir avanzando y se va a definir el calendario de trabajo para este año. ¿Cómo le da la importancia de que las universidades tengan su Protección Civil Interna y sus redes en cada adolescencia? Necesario, en todos lados es necesario. Estamos expuestos a múltiples fenómenos o inclusive situaciones de emergencia al interior de las universidades. Entonces debe de existir una unidad interna de protección civil y sobre todo también está en la ley. Todos los establecimientos, las dependencias deben de contar con sus unidades internas de protección civil para que identifiquen sus riesgos, se reduzcan y estén preparados para atenderlo. Y la participación de la población estudiantil es muy necesaria. Y en todas las carreras, de eso se trata la red, tienen cierta vinculación con la gestión del riesgo. Desde un abogado hasta un arquitecto, un ingeniero, en todas las áreas. Ustedes díganme una carrera y yo les digo que tiene que ver con gestión del riesgo, porque esto lo hacemos entre todos. Importante lenguaje, no son desastres naturales, ¿no? Es correcto, ¿no? El decir desastre natural es aceptar que la culpa es de la naturaleza, pero la culpa es de la sociedad que crea condiciones de fragilidad. Cuando ocurre un sismo y se cae un edificio, contribuye el movimiento del terreno, pero es porque no estuvo bien construido ni de manera adecuada, ¿no? Entonces, a través de acciones de la sociedad podemos reducir riesgos. Muchas gracias.